El arte ha sido durante siglos un medio para capturar la vida cotidiana, las interacciones humanas y la esencia de una época. Un ejemplo destacado de esto es el cuadro En una hostería romana, una pintura al óleo del reconocido pintor danés Karl Bloch. Pintado en 1866 y comisionado por su amigo y principal seguidor, Moritz Hemelchior, esta obra maestra inmortaliza la vida en una taberna romana del siglo XIX. Con detalles minuciosos y expresiones emocionales cautivadoras, Bloch crea una escena que trasciende el tiempo y nos transporta a un momento lleno de vitalidad en la antigua Roma. Karl Bloch mantenía una amistad cercana con Moritz Hemelchior y era un visitante habitual de las cenas de los jueves en su hogar. La influencia del círculo social de Melchior, que incluía figuras destacadas como el escritor Hans Christian Andersen y el pintor Frédéric Christian Lund, posiblemente inspiró a Bloch a crear en una hostería romana. La pintura La pintura